Yo soy Yakeli, con dos i, y al principio, y al final, y este es mi reino. ¡Hola Guapurri! ¡Hola Guapurri! Los volantes de los coches, los enchufes, ellos todo lo tienen diferente al resto del mundo. Por eso estoy aquí, y cualquier otra cosita diferente que yo chequeé por aquí, se lo grabaré para que veamos algunas otras cositas que difieren del resto del mundo. Por fin, cargando el teléfono. Esto de llegar a Londres, a un restaurante de unos amigos y muy, es algo para conmemorar y que ustedes también puedan disfrutar una vez que vengan a esta ciudad. Una reseña que tengo que hacer sobre la gastronomía de Londres. Es muy cierto que Londres es una de las ciudades turísticas con mayor oferta de cocina internacionales. Pone a nuestra disposición un momento para viajar por el mundo sin moverte de la ciudad. Eso es parte de Londres, que puede encontrar la comida de cualquier país en esta, incluyendo la suya propia. Justo me encuentro en Londres por la Semana de la Moda, que coincidió con la muerte de la reina Isabel II. Es por eso que las calles están más despejadas que de costumbre, y por ello empezamos a inmortalizar momentos. Quiero inmortalizar este momento con la cara de la reina, que en unos años desaparecerá, y aparecerá entonces la nueva cara del nuevo rey de Inglaterra. Con los años que llevo viajando a Londres, he aprendido a tener siempre conmigo a mano, es decir, llevarlo en el bolso o en la mochila, en cualquier época del año, tres imprescindibles de esta ciudad. Un paraguas, un impermeable y unos calzados para la lluvia, porque esta ciudad se caracteriza en que el día más claro llueve y el día más lluvioso sale el sol. Este sí es mi reino. Me encuentro ahora mismo en la calle de los Diamantes, la mejor joyería de Londres. Se encuentran en esta calle. ¿Quieres saber dónde está? Pues míralo aquí, que aquí solo vas a encontrar joyas de la buena y de la corona real. De una joyería pasamos a otra, y así sucesivamente en esta callecita de las joyas. De esta calle no se puede ir con la mano vacía uno, así que tiene que traer una muy buena billetera para darse algún caprichito. Como dato curioso, quiero que sepas que la calle Gregory Street no solo es la calle de las joyas de diamantes en la zona, sino también es una de las calles con historia y leyenda. En ella encontrarás el famoso Glenn Herger, donde según la leyenda, en 1626 murió trágicamente Lady Ham, cuyo fantasma suele aparecer por las inmediaciones. ¡Bienvenidos una vez más a Londres! Una ciudad que no deja de sorprender. Luego de dos años de no volver a visitarla, estamos aquí por la Semana de la Moda, algo que teníamos programado hace ocho meses. ¿Escucharon la campanada? Siempre dándomela bien feliz cuando llego a un lugar. ¡Gracias, Dios! También aprovechamos para visitar Amazon en Londres, y tengo que decirle que nunca esperé que para esta época del año estando en Londres sería historia sabiendo que ha muerto la reina Isabel II. Así que, cosas que pasan de la vida, no vinimos a eso, pero en eso nos encontramos. Fue por este motivo que me acerqué a la firma del libro de condolencia por la muerte de la reina Isabel II y dejar plasmada mis condolencias a la familia real por la pérdida de un ser tan querido en todo el mundo. Sino que paseando por estas calles he encontrado este hermoso estrés. ¡Ay, soy el ser más bendecido que Dios ha tenido en este planeta! Solo hago encender la cámara para que empiecen las campanadas. No tenía previsto llegar a este lugar, pero ese llamado me ha hecho venir. Ahora estamos aquí, frente a la Catedral de San Pablo. ¿Qué han visto? Me ha dado la bienvenida una vez más desde lo más alto del cielo. Pero, algo así que voy a entrar a contemplar y a hablar con él. Una cosita entre él y yo. Y tú, también, si lo necesitas, acércate. Simplemente cuando escuchas una campanada, cuando alguien te hable de Dios o por la razón, motivo, circunstancia que tú consideres que debes hablar con él. Así que yo simplemente siempre le doy gracias por todo, por todo, por todo. Y tú, espero que lo hagas también. Una vez más, desde lo más alto del cielo. ¡Disfrútalo tú conmigo! Una negra intentando darle la vuelta al mundo en Londres. A ver si lo consigue. Misión cumplida. Todo lo que tú te propongas, lo puedes conseguir. Hasta darle la vuelta al mundo, como lo he hecho yo. Le quiero invitar a que demos una vuelta de 360 grados ahora que hoy estoy... Así, dando la vuelta. Y te gustó lo que viste, porque a mí sí. Viene con quien nos encontramos. Es innegable que Londres tiene unas vistas espectaculares. Impresiona desde el aire, gracias a sus centros históricos llenos de edificios antiguos, de pocos pisos y zonas verdes. Londres es un auténtico espectáculo a vista de pájaros. No tendrás que ir muy lejos para conseguir unas vistas desde los edificios de más altura de la ciudad, ya que únicamente deberás desplazarte hasta el barrio de City. La parte financiera de esta ciudad, situado cerca de la Catedral de San Pablo, en este barrio a lo largo de la orilla del río Tamesí, con una vista entre puentes, edificios y el río de fondo, mirando al cielo, te quedarás paralizado. Sin embargo, quienes no se quedaron paralizados fue la humanidad de este planeta cuando se enteró de la muerte de la reina. El 8 de septiembre de 2022, el Palacio de Buckingham anunció la muerte de la reina Isabel II del Reino Unido, a los 96 años de edad, en la residencia real del castillo de Balmoral. El anuncio fue oficial a las 18.30 horas por el BBC. Desde ese momento, hasta su entierro, la gente no dejó de hacer largas filas para ver su féretro, que invadían toda la ciudad para darle el último adiós a la reina de Inglaterra, Isabel II. Y cuando me paso al otro lado del puente, continuamos por debajo de mis pies, con esa línea continua. La reina Isabel, después de muerta, sigue haciendo historia. Y con una Coca-Cola Cherry, que voy a probar por primera vez, que no sé a qué sabe. Con esto, despedimos este video. Y si aún no te has suscrito, suscríbete. Así nos vemos en el próximo video.